El ajado me ve transitando bulevares, por acá en Guanatos el señor le sale Carros deportivos, la dinero el jale, pero el señor no se siente más que la bien y Trae pa' bueno, doce reglas que identificarán la gran clave Nueva gente, el señor michoacano, el de la M grande No hay destrante, sereno y tranquilito siempre han de mirarle Pero si no hay jale, se fiesta con amigos y grupos de arranque Armas y caballos, los gustos del viejo, no tolera a los corrientes ni a los que corrieron A la gente que no entiende arremanga parejo, y a los que le dan la mano trata con respeto no es El ajado, buen amigo, pero por las malas es bien bravo Por la perla, muy tranquilo y sin pendiente lo miran paseando Y ahí le va viejo, hasta Guanatos, y es su compa Luis R. Conrique Ahí en Guanajuato andamos artillados Sembrando el terror sobre todo el contrario Una arma siempre cargo por un lado Y pa'l desestrés hacemos un relajo en Un Lambo, un Ferrari, me la paso, me mantengo al tanto Escoltado, de puras trocas, placosas, más de quince carros Bien a gusto, me la paso por Guarlatos, ando turisteando Y en los tratos, como doble R, esa es la clave que portamos Para gastar nunca andamos escatimando A traer un grupito de los que andan pegando Son los lujos del señor que el mismo se está dando Y si se atraviesa alguien no anda averiguando Y es calmado, no le busquen porque se les aparece el diablo A su gente, en las buenas y en las malas la estará apoyando Aquí sigue, con las cuatro letras firmes se va retirando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!